¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuida muy bien de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Te mando su material. ¡Ay, tío! No estamos solos. Tienen sobre todo los grupos de hackers locales. Es su plan. Siento que hayas pasado por eso. ¿Sabes toda la mierda que dijo Dusan? Nunca os traicionaría. Solo está intentando separarnos. Y no se lo voy a permitir. Mira, el tío tiene línea directa con el FBI y va a venir a por nosotros, así que os necesito. No podemos hacer esto sin ayudarnos. No lo haremos. Gracias, Marcus. El FBI extorsiona a los hackers para que les proporcionen su software de hackeo para uso propio. El FBI lo usa para eludir los sistemas legales y obtener acceso a información privada sin supervisión ni orden judicial. Además, el FBI ha detenido ilegalmente a un miembro de DEXEC y ha tratado de coaccionarlo para que trabajase para ellos. Al FBI no vivimos en un estado policial. No somos la secreta. Y la constitución no es vuestro juguete. Desvelamos vuestro plan de obligar a hackers a ayudaros. DEXEC seguirá vigilando por el bien de la libertad de todo el país. DEXEC os ha dado la verdad. Haced lo que debáis. DeXEC. 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 Del FBI ¡Everyante, mi hombre! xray, mi hombre. Xray. marcus. Havéis formado un follón de puta madre en la ciudad, tío. HTMLcap. ¡Uff! Xray, soy un capullo sentimental, pero... Te lo agradezco. En serio. Estoy... parando por la costa. Ven a verme cuando te apetezca un encargo de los gordos.